Estacionada en el limbo Me pierdo sin rumbocito En estas cuatro paredes Es que me importa un carajo Si el mundo se viene abajo Si paso un día sin verte Y me parece que hago mal Cuando me quedo en casa Viviendo un poco un ramal ¿Por qué no llamas? A correr y sola Creo que te equivocas Nena Voy a salir ahora A correr y sola Soy medio peligrosa nena Voy a salir ahora Si tu no quieres tu te lo entiendes Si no me encuentras me cuida en cuenta Que si yo salgo con otro chavo Y si me gusta ser tu culpa Oh si Yeah Siento desconectada Mientras navego en la nada No se si mandarte el diablo Es que me pone de malas Cuando me dejas Cuidado Más te sigo esperando No Y me parece que hago mal Cuando me quedo en casa Y viendo tu programa ¿Por qué no llamas? A correr y sola Creo que te equivocas Nena Voy a salir ahora A correr y sola Soy medio peligrosa nena Voy a salir ahora Si tu no quieres tu te lo entiendes Si no me encuentras me cuida en cuenta Que si yo salgo con otro chavo Que si me gusta ser tu culpa Oh si Yeah Yeah Y me parece que hago mal Oh si Cuando me quedo en casa Y viendo tu programa ¿Por qué no llamas? A correr y sola Creo que te equivocas Nena Voy a salir ahora A correr y sola Soy medio peligrosa nena Voy a salir ahora Si tu no quieres tu te lo entiendes Si no me encuentras me cuida en cuenta Que si yo salgo con otro chavo Que si me gusta ser tu culpa A correr y sola Creo que te equivocas Nena Soy medio peligrosa nena Soy medio peligrosa nena A correr y sola Si me gusta ser tu culpa A correr y sola A correr y sola Voy a salir ahora Si tu no quieres tu te lo entiendes Si no me encuentras me cuida en cuenta Que si yo salgo con otro chavo Que si me gusta ser tu culpa Que si me gusta ser tu culpa Que si me gusta ser tu culpa Que si me gusta ser tu culpa